yo les dije mi amigo babi anda con la tentación se da una vuelta por el rosedal 6 de la mañana me lo cuenta pero no da el saltito porque es un saltito grande hay mucha gente grande que está dando el saltito a nuestros compañeros compañeros el otro día sí parece que a babi es checo para que atarle las manitos en la espalda cada vez que invita a una travesti a su programa doña es que el impulsivo conductor ya no la puede dibujar en cualquier momento cambia la pluma del ángel por la pluma de una vedetonga babi porque no salí del closet de una vez por todas tenés un olor a la naftalina bárbaro che y vos de chico cuando eras todavía no era travesti agarrate cuando uno arranca es una desgracia ser travesti y que le mide 23 centímetros cuál es la diferencia entre el travesti alagran turca el punto si el gay basta chicos el mariquita ay por favor el transformista señor duma expliquen que carajos son lo mío es elemental muy rústico yo al verdulero no le digo heterosexual jorge me da un kilo de papa ay qué rica que está la papa o sea a mí que me importa que lo que hace en la cama el verdulero medio para que tenga guardia y que el verdulero algún pepino se lleva para la casa vamos a repetirla y la avanzada de babi no se detuvo muy por el contrario el intento de levante se hizo mucho más explícito a tal punto que sólo faltó acordar si la habitación del telo la pagaban a la romana o no qué bella sos eh qué bella sos callate que vengo soy el chaqueño para vecinos no a vos te ofrecieron plata por sexo muchas veces muchas veces te la c*** te la llevás dos cuadras en el pingo muchas veces ¿aceptaste? no ninguna de las que traigo acepta ¿qué pasa? yo no acepté porque era poca total 18 pesos que lomo tenés eh muy lindo el churubí me dijeron que en el teatro estás espectacular vos tenés champagne en las venas tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que siento a él un beso y a todas las personas que me quieren le pusiste un tonito hasta un maricón sin es que yo tengo sentimientos homosexuales y sabe por qué también quisiera que me limen el buje con una polonga violeta así con una polonga violeta así ¿qué es lo que ve el hombre en vos? ¿te animarías a un itacaso? que no en vos sino en todos los transexuales que los excitan más que las mujeres y me parece que tiene justamente que ver con esa palabra que utilizaste que es morbo Aida en un momento se pone tensa de adelante o sea ¿vos tenés pene? sí, claro que sí no te operaste no o sea, puede ser pene es seguro sí y el cliente no yo estoy convencido de que es una forma de ocultar su homosexualidad justificando no, es una mujer tiene pene pero es una mujer yo también tengo amigas que trabajan en la zona roja y la verdad que me cuentan de que de que no trabajan justamente con otra cosa que no sea eso con maridos no entiende no, con penes ¿cómo con penes? ¿el ojo? claro, claro, claro o sea ¿con penetración al tipo? absolutamente ah, mirá vos me carcome la cabeza de la chuta si yo te abrazo y te beso ¡cuño! alguien dice, se la quiere voltear se ha hecho lasañas así de pito, la saca del horno ella que estaba jugando a carros no, chino, no pero la fiebre travesti de Babi viene de larga data, ¿viste? y si no cumple pronto su fantasía se va a cocinar en su propio jugo hay que reconocer que tenés un cuerpo envidiable ¿ah, sí? recién te vi y sinceramente decía este no, no, no ¿puedes decir? sí tengo unos rollitos de grasa parate por favor dale mírenlo de cuerpo entero, ¿no? yo me hago unos kilos, ¿ví o qué es? claro, ¿cómo no se va a enamorar los... mirá una nenita, obviamente nosotros no queremos noréxica nos gusta la mujer hembra exacto y ustedes personifican la hembra es una gran nota, poderosa y además que te puede penetrar todos tenemos el putito adentro que siempre es la fantasía del hombre totalmente coincido vos también la tenés adentro a cualquier hombre si vos le metes un dedo en el culo ¿qué tal? ¿cómo le va? bienvenidos ¿cómo estás? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? sí le haces un masaje prostático es la cura se la ponen de las piernas no gozan como cualquier persona pero volviendo a su última conquista y ya en la recta final de la charla la babi continuó poco a poco desnudando el alma de su invitada con los dientes le arrancó la ropa del alma el zarpado este escuchen escuchen ¿a qué edad te hicieron? vení a ver acá ¿qué es lo que depara el futuro? por primera vez el amor tarde a los 18 y así y así como cortando fetas ¿entendés? a los 18 ¿un hombre grande? no no, no era un preceptor del conservatorio de danza lo importante es buscar una apertura otra mirada lo que está por detrás vos como tipo precioso ¡oh! sí la verdad que no claro y como mina también o sea no de baboso lo digo eh algunas escarapelas una en la vida plancha pero ¿y de como tipo eras linda? como como tipo eras es raro yo no te imagino de hombre lo mismo lo mismo sin pelo largo porque la verdad que no me toqué nada apretá bien no ese no me funciona o sea lo único que me hice son los pechos pero después la cara no me la toqué ¿estás en pareja ahora? no así que si querés podemos buscar acá por el medio del programa ya no, ya sabés lo que viene porque estoy en un hambre esto pero mirá yo no me hice puto de casualidad ¿viste? pero mi abuela me hacía dormir con camisón sería mucho más fácil decir chicos sí me la lastro ¿y? qué bella sos ¿eh? qué bella sos ¿cuál mojó tenés? vos como tipo precioso y como mina también o sea no debo a vos yo lo digo sería mucho más fácil decir chicos sí me la lastro ¿y? a ver Benito poné un poco de decoro por favor y que todos sepan que vengo porque te quiero que existe el amor entre los hombres sin sexo por ahora todos los hombres todos los especialistas aseguran que la mujer que se hace un cambio fuerte de look en el pelo está buscando el tipo casada si la que se corta el pelo cortito ya que empieza con el gel renunció a la sexualidad grande Y el tipo que se rapa después de los 50, viene por... Este es el cambio total. Babi al desnudo. Hay una crisis positiva del amigo Babi. Que lo haga. Yo no fui más por el lado de respetar al invitado. Lo vi como que lo agasajaba. Perdón. Eso en mi pueblo y en el tuyo se llama tratar de conquistar al otro. Yo fui... Entre esto, cuando merodea los baños, preferimos... Yo fui de invitado y nunca me dijo. ¿Vos tenés miedo si te llega a invitar? ¿Yo? Sí. Yo soy amigo. ¿Y entre amigos? Nos hemos visto. Pero está buscando otra cosa, Babi. Está buscando otra cosa, claro. No. Él lo haría de curioso, no de gay. De gay, todo bien. ¿Se vuelve? Sí, periodista, viste.